Ya estamos de vuelta en Con el Consumidor, conversando esta mañana con Patricia Luciano en su segmento de Mujeres Emprendedoras, quien hoy trae como invitada a Diana Pimentel, que nos ha estado hablando de temas súper interesantes con los que ella trabaja a través del emprendimiento que ha realizado y los demás aspectos de su vida profesional en los que se desarrolla. Patricia. Bueno, y ya en este final, por decirlo así, sería bueno Diana que nos compartas cuáles son los proyectos en los que estás ahora y cómo la gente puede acceder a toda esta información más allá de las redes sociales, también alguna empresa, algún empresario que esté interesado en contactarte, cómo puede hacerlo. Mira, realmente ahora mismo yo estoy, como les dije, trabajando mucho con empresas. Me pueden contactar directamente a través de mi página web, lagreenchef.com, o mi correo electrónico, diana.lagreenchef.com, para pedirme cualquier propuesta que deseen. Los proyectos que estoy trabajando actualmente, tengo varias empresas con las que tengo ahora talleres puntuales que vamos a estar realizando. También tengo, como les comenté, lo de la actividad del 29, una campaña sobre la veda del pez loro, donde vamos a estar en Agora Mall desde las 4 y media de la tarde, el lunes, hablando sobre todos estos temas distintos. También vamos a tener un cooking show sobre, igualmente, gastronomía sostenible, ya para octubre, en Agora Mall igual. O sea, hay varios eventos. El que me quiere contactar, realmente, la forma más directa, también por Instagram, este, direct message y por correo. Más que nada es diana.lagreenchef.com, todas las empresas me contactan directamente a través de ahí, o Instagram, está mi teléfono, está mi correo y está mi página web. Yo creo que más claro de ahí no puede ser. Lo más importante para ti que nos ves es tomar en cuenta, primero, las recomendaciones que nos hizo Diana desde el punto de vista de cómo podemos aportar al ecosistema, a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, desde las decisiones pequeñas que vamos tomando y también recordarte a ti que estás emprendiendo, que así como Diana, como yo y como otras tantas mujeres se enfrentan todos los días al reto de tener que presentarse al mundo con un proyecto y que de alguna manera u otra podemos tener miedo, lánzate como te dijo Diana, no esperes a estar lista para estar lista, sino que voy dando los pequeños pasos, que esos te pueden llevar a ir creciendo tu proyecto y de esa forma sostenerlo y poder lograr eso que tú persigues. No, otra cosa que quería agregar, para aquellas personas que dicen, bueno, ella no trabaja individualmente con personas. Sí, hago coaching, el que quiera también puede, hago coaching, hago consultas en el centro de OM, es un centro de bienestar integral, de yoga, acupuntura, sonoterapia, o sea, todo lo que es terapias alternativas y holísticas, también hago consultas ahí para el que quiera y desee hacer un cambio de vida porque yo también, todo empezó como yo era gordita y yo quise rebajar 80 libros y lo logré, o sea que todo empezó por ahí. O sea que se puede para donde Diana. Sí. Se puede, ya tú sabes, salimos de aquí, voy para tu consulta ahora, espérame allá afuera. Vale. Diana, ¿y en algún momento has pensado en ser facilitadora de estos temas que también manejas? Claro que sí, realmente eso es lo más que amo, o sea, ser facilitadora, comunicadora, educadora sobre este tema es mi pasión, más que consultas, más que coaching, más que la cocina, mi pasión realmente es educar y ser facilitadora de estos temas. Bien, Diana, pues te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado hoy. Patricia, recuérdale a nuestros televidentes donde pueden conseguirte para que por allí te den seguimiento, te sugieran temas o invitados de repente. Bueno, me pueden seguir en mis redes sociales como arroba patricialucian con un cero al final, también tengo mi página web www.patricialuciano.com, por ahí me pueden escribir, contactarme y por supuesto sugerirme, si tienen alguna persona que quieren que la traigamos, pues también por ahí podemos hacer el contacto y segurísimo que la tomaremos en cuenta. Muchísimas gracias, Madeline, por tenernos aquí una vez más, a mí con el segmento y a Diana como nuestra invitada. Un placer. Un gusto para nosotros también recibirles. Y yo sí, definitivamente me quedo con muchas enseñanzas acerca de la visita de Diana hoy, además de todo lo que nos enseñó acerca de cómo nosotros podemos aportar a nuestro medio ambiente, también de su proyecto como emprendedora. Ya Patricia dio algunos de esos highlights de las enseñanzas que nos deja la visita de Diana hoy, pero entre ellas también me queda muy marcada el hecho de que nosotros, a pesar de que parezca que tengamos una idea loca, si creemos en ella, si le vemos sentido, debemos seguir adelante, porque en algún momento u otro va a haber gente que también le verá el sentido que nosotros le vemos y entonces empezará todo a correr de la mejor manera posible. Así nosotros despedimos el segmento de Patricia, pero te invitamos a ti a quedarte en sintonía, recordarte también que estamos en redes sociales para ti, arroba con el consumidor, allí publicamos una imagen donde también te dejamos al usuario de Diana y Patricia para que le puedas dar seguimiento de una manera todavía más sencilla. Vamos a una pausa y luego retornamos con la cocina saludable del chef Alejandro Abreu, que hoy nos enseña a preparar un filete de cerdo en salsa de cilantro y ajo. Eso va a estar muy bueno, no te lo puedes perder.